¿Por qué el 7 de agosto se celebra en Argentina el Día Olímpico? En todo el mundo, este día se festeja el 23 de junio, conmemorando la fundación del Comité Olímpico Internacional. Pero en nuestro país, además, lo celebramos hoy para homenajear dos de los más grandes hitos de nuestro deporte. Es que la Argentina tuvo los ganadores de la Maratona Olímpica en dos citas distintas y las dos coincidieron en el día. La primera tuvo lugar en 1932 en Los Ángeles, cuando Juan Carlos Zavala se llevó la presea dorada tras dominar la carrera de principio a fin y cruzar la meta en 2 horas 31 minutos y 31 segundos, lo que representó un récord olímpico en aquellos tiempos. El muchacho había nacido en Rosario en 1911 y quedó huérfano a muy temprana edad, por lo que debió criarse en el orfanato de Marcos Paz, lugar donde también practicó fútbol, básquetbol y natación. Allí aprendió a correr largas distancias que lo catapultarían al mundo del deporte. Estoy muy contenta de haberse triunfado por primera vez y levanten el mástil la bandera argentina, que era injusto hasta este momento, que no se levanten. Muchas gracias. 16 años después, y de nuevo un 7 de agosto, un argentino volvería a colocarse la medalla dorada en la prueba de los 42 kilómetros. Se trata de Delfo Cabrera, el santafesino que a sus 29 años fue campeón olímpico en Londres 1948. La página del Comité Olímpico Argentino describe aquella hazaña de la siguiente manera. En el kilómetro 37, Cabrera iba sexto y alcanzó a Eusebio Guiñes, también argentino, quien venía sufriendo dolores hepáticos. Cuando emparejó su marcha, Guiñes solo alcanzó a alentarlo. El momento más dramático se vivió en la entrada del Estadio Wembley, cuando el belga Gaili hizo contacto con la pista tambaleándose totalmente exhausto, pero seguía primero. 15 segundos después, Cabrera hizo lo mismo, aunque con un estado físico diferente. Con la cabeza siempre al frente, fue disolviendo aquellas diferencias hasta que, faltando una vuelta, superó a Gaili, que parecía caerse. Todo Wembley se puso de pie y comenzó a alentarlo. Cabrera continuó su marcha y tras 2 horas, 34 minutos y 51 segundos, cortó con su pecho la cinta de llegada. Con el arribo de Eusebio Guiñes en el quinto puesto y de Armando Sensini en el noveno, se produjo la más grande actuación del atletismo argentino en la historia de los Juegos. Es así que por estas dos grandes actuaciones, los argentinos celebramos el 7 de agosto nuestro Día Olímpico. Cabe destacar que en Helsinki, 1952, Reinaldo Berto Gorno se colgó la medalla de plata en esta prueba. Sin dudas, la más exigente que tiene el olimpismo moderno. ¡Gracias!